¿Qué onda muchachos? Espero que estén muy bien, aquí les habla su amigo Claude y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolved 2 que como ya se dieron cuenta seguramente en el título y en la miniatura de este video pues hoy toca ver una caverna así que muchachos el día de hoy precisamente vamos a ver la de la cámara de Begemoth número 8 si no mal me equivoco, que es para desbloquear precisamente el nivel 8 del ogro así que bueno muchachos antes de ir a la caverna ya saben que vamos primero a mostrar en pantalla las estadísticas, hechizos y sobre todo también el compañero real que nos vamos a llevar que va a ser Burrito y la mascota que también nos vamos a llevar que sería en este caso el buen emperador así que yo creo que espero que me funcione todo este combo que nos vamos a llevar así que bueno muchachos, pues ¿están listos para la elección? pues espero que sí porque esto se ve que va a estar chidoris, chidoris así que vamos para allá muchachos, vamos a ir a las cavernas ¡Que se armen los putazos! bueno muchachos, pues entonces vamos directo ya a la cámara de Begemoth número 8 para allá desbloquear el ogro nivel 8 así que, uy, el ataque 1069 de pan va a estar complicado, se ve que sí pero sin miedo, sin miedo al éxito sí, 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 señores así que la estrategia va a ser sacar monjes que me estén ayudando a lo largo de esta travesía y con los zombies ¡Oh! acabo de convertir a uno en zombie un ogro en zombie así que cuando ya me vea en problemas pues vamos a sacar las gárgolas sí, 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 pero ¡Oh! tan peleagudo esto peleagudo, peleagudo y es que, ¡Oh! no me había dado cuenta las, perdón los arqueros traen potenciador élite digo, del profesional, ¿no? sí, 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 sí ¡Uy! ya ten cuidado, cuidado, cuidado y es que ¡Ah! diablos no se mueren no se mueren con nada ok, ok, ya hay que sacar gárgolas ya, ya, de hecho ya bien están ahí este haciendo sus estragos las gárgolas así que vamos a tratar de adelantarnos para que ya no nos molesten y ahora las gárgolas se encarguen de el resto, de la parte de atrás así que muy bien muchachos vamos a seguirle los arqueros como tienen el efecto de inmediato me pienso guardarlos por si alguna emergencia se suscita así que vamos a seguir adelante de momento voy a seguir sacando pura gárgola no, eso no ha cambiado nada ok muchachos entonces vamos a seguirle ahí ya salió la bestia que es el osito es el Aingraf no sé cómo se diga cómo se llame pero que ahí hay una de rayo al fondo ahí le pasé a dar un poco con creo que ya se le ha tirado ok vamos a seguir ahí está muchachos cuidadito cuidadito como baja ok vamos a tratar de vencerlo antes de ¿qué? 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 ¡qué verga! a ver, a ver ¿qué pasó? cuidad me cuidado ¡uh! lo matamos ah no lo que acabo de hacer no me la creo ok vamos a seguir con el apoyándonos con el emperador miren miren si lo pasamos tenemos 40 segundos prácticamente en el reloj yo creo que sí espero unos cañones por si acaso un saludo ahí al Mike Marine saludos viejo por esos cañones ok 30 segundos sí ya ya lo pasamos ya esto está más pasado que educación física de primaria ¿listo? oh no puedo creerlo a pesar de ese fail que acabamos de de ver con los monjetones que se me fueron así pues se me espumaron y si lo pasamos cámara de BG mod número 8 completada al 100% ¡muchachos! ahí está oh miren objeto nivel 8 lástima que ya no tenemos el potenciador pero sería una muy buena tropa para defender así que señor editor póngame el video de festejo ¡de puta madre! ¡sí señor! ¡dame esos 5! ¡oh no puedo! pues bueno muchachos espero que lo hayan disfrutado tanto como yo ¿verdad? esta caverna la verdad uno lo que lo que se hizo ahí la verdad es que para que le hagan clive estuvo muy bueno muy bueno pero bueno muchachos pues ya sin más ya saben que antes de irnos pues vamos a mandar los saluditos a la gente bonita que viene y apoya este canal claro que sí sobre todo los videos de Zelda que espero que estén disfrutando la serie porque ya estamos a unos cuantos episodios ya de terminar como ya lo había comentado pero ahora sí ya estamos prácticamente ya unos escasos 3 videos ya de terminar la serie espero así que bueno muchachos pues ya saben que si les gustó este video pues apóyanme con un gran like que siempre se viene agradeciendo infinitamente suscríbanse activen campanita de notificaciones redes sociales estarán en la descripción del video así como el link de apoyo al canal así que bueno muchachos pues sin más nos estaremos viendo en un video de Royal Revolts o de Zelda o de lo que sea pero al menos de Royal Revolts vienen ataques así que esténse atentos muchachones bueno así que pues nos vemos en un próximo video adiós